La avena es un super alimento, pero cuidado, al igual que los medicamentos, los alimentos tienen una dosis, tienen una forma correcta de consumirlos y esto te permitirá obtener sus máximos beneficios. Pero eso no es todo. También te permitirá evitar efectos secundarios desagradables. Y esto es especialmente cierto para la avena, que para quienes comienzan o comen hace mucho, tiene efectos secundarios que se pueden evitar y aprovechar al máximo sus beneficios. En esta charla te voy a dar los 7 errores más frecuentes que muchos de nosotros cometemos al consumir avena. Esta charla es básicamente una guía de cómo aprovechar al máximo este super alimento, sus beneficios, los cuales también te voy a contar, disminuyendo sus riesgos, sus efectos secundarios. Empecemos. Primer error. Para mí uno de los más frecuentes. Empezar mal. Empezar a comer avena de golpe. ¿Qué quiero decir? Muchos de ustedes habrán leído libros como El superpoder de los alimentos, nuestro libro, donde te explicamos cómo empezar. También habrán visto charlas. Sin embargo, muchos otros comienzan a consumir avena sin saber cómo hacerlo y empiezan de golpe. Y esto es un problema porque cuando empezamos a consumir avena de un día para otro sin tomar recaudos podemos tener muchos efectos secundarios, hinchazón abdominal, distensión, dolor abdominal, gran cantidad de gases e incluso diarrea. Esto ocurre porque la avena, que es un grano integral, es un poderoso prebiótico. Si bien enseguida te voy a contar lo que ocurre con este grano integral en tu estómago e intestino delgado, lo importante ahora es que llega a tu colon, a la última parte de tu intestino, casi sin modificaciones. Y ahí es donde ocurre el problema. Existen bacterias en el colon que van a fermentar a la avena, produciendo una gran cantidad de gases y distendiendo nuestro abdomen, produciendo dolor, hinchazón y mucho más. Pero también producen ácidos grasos, llamados ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta van a ser un prebiótico, va a ser un alimento para bacterias que de a poco van a ir cambiando la flora o la microbiota del intestino grueso, mejorándola, haciéndola más saludable, permitiéndonos tener más vitamina, más inmunidad e incluso parece que más estado de ánimo. Sin embargo, mientras este acostumbramiento ocurre, ocurren los efectos secundarios y debemos darle tiempo a nuestro cuerpo que se acostumbre. Por eso lo que yo te recomiendo es no empezar de golpe, empezar a consumir la avena despacito, día a día. ¿Qué quiero decir? Al principio solo agregar media cucharada sopera, por ejemplo, a tus a tus frutas o agregar media cucharada sopera en tus mañanas a tu yogur griego, pero no agregues mucho más. Dale tiempo a que tu cuerpo se acostumbre y una vez por semana anda aumentando la dosis a una cucharada, a dos cucharadas, etcétera. Sin embargo, no cometas el segundo error comer mucho. ¿Qué quiero decir? Muchos de nosotros pensamos que cuando un alimento es bueno, si yo como una dosis exagerada voy a tener mucho más beneficios y esto no es tan cierto. Te doy un ejemplo. Imagínate la pastilla para la presión que nosotros los cardiólogos la damos mucho. Sabemos que baja la presión, mejora la función del corazón, la función del riñón. Ahora, si tomas tres, cuatro o cinco veces la dosis, vas a estar en un problema, vas a estar hipotenso, te vas a sentir mareado, podés tener daño cardíaco y daño renal. Entonces lo que se consume es la dosis adecuada. La dosis adecuada de avena tiene que ver con la cantidad de fibra que necesitamos en todo el día. ¿Cuánta fibra necesitas? Entre 25 y 35 gramos. Más cerca de 25 las mujeres, más cerca de 35 los hombres. Ahora, cuando vos consumís avena y consumís entre una a tres cucharadas en el desayuno y entre una a dos cucharadas a la tarde, vas a estar consumiendo entre el 10 y el 20 por ciento de la fibra que necesitas en todo el día. Esto es fundamental, pero si encima acompañas esta avena de frutas, especialmente frutas con cáscara, manzana, pera o naranja sin cáscara, pero con pulpa, banana sin cáscara, kiwi con cáscara, puedes llegar a tener hasta el 40 o 50 por ciento de toda la fibra que necesitas en todo el día. Lo que quiero decir es cuidado. Si consumís mucha más cantidad que esta, unas unas tres a cinco cucharadas de avena por día, vas a tener problemas. Podés hincharte, puedes sentir distensión abdominal, gases y esos efectos secundarios que tanto nos hacen abandonar la avena. Y te digo más, acá existe otro problema. Si consumís avena instantánea, que es el tercer error que quiero contarte. La avena instantánea no deberías consumirla si lo que estás buscando son sus beneficios. La avena que tenés que consumir es la avena que es dura, la avena integral, la de copo grande, la llamada cortada al acero. Si no sabes cuál es, es la integral, la 100 por ciento integral, aquella que parece papel cortado, que es seca, que es dura. ¿Por qué? Porque allí están los beneficios, en sus granos. Cuando la avena es integral, 100 por ciento integral, en contacto con el agua, por ejemplo, de la saliva o con tu yogur o con tu leche, va a formar una especie de película, una especie de gel, una especie de red microscópica que al llegar a tu estómago, tu estómago no la va a poder digerir bien y va a tener que trabajar mucho más. Y vos dirás, ¿para qué, doctor? Quiero que mi estómago trabaje mucho más y le cueste mucho más. Bueno, porque cuando el estómago trabaja más, se vacía más lentamente y esto produce saciedad. ¿Por qué? Porque el estómago se distiende y al distenderse le avisa a tu cerebro que estás lleno. Eso da saciedad y es una de las causas por las cuales puede ayudarte a bajar de peso. Ya voy a contarte más. En el intestino delgado, esta red que te dije, ¿viste la gelatina que se forma de la avena? Bueno, es una red microscópica que en el intestino ayuda a disminuir la absorción de azúcar, ayuda a que el pico de azúcar en tu sangre sea menor y que la insulina suba menos. Vos sabés que esto produce diabetes. Entonces es fundamental para mantener a raya el azúcar. Ya te voy a contar más, pero también para mantener a raya el colesterol, que también te voy a contar más. De hecho, evita parte de la reabsorción de los ácidos biliares, produciendo que nuestro hígado gaste más colesterol y eso baja el colesterol malo en sangre. En nuestro colon, ya te dije, produce mejor cantidad y más cantidad de bacterias buenas. Cambia nuestra microbiota. El problema es que la avena instantánea, la que es más rica, más blanda, más fácil de cocinar y más fácil de comer, ha perdido gran parte de su fibra. ¿Por qué? Porque la han cocido, la han hecho más deliciosa, la han hecho menos dura y cuando le hicieron menos dura, le hicieron perder fibras, minerales, vitaminas y muchas otras condiciones. Mi recomendación nuevamente, avena 100% integral. Si de salud se trata, no solamente suele ser más barata, sino que es más saludable. Acá hay otro problema que muchas personas cometen, comer la avena sola. Quieren comer cucharadas. Es como comer papel picado. Casi no tiene gusto, se pega, produce un gel que a algunas personas no nos gusta tragar. Por eso mi recomendación es, si vos querés mantenerte comiendo avena todos los días, hacete recetas deliciosas que si dejas en tus comentarios aquí, nuestra Nutri, Camila Veller, puede hacer recetas para que las tengas o también podés leer en nuestro libro El superpoder de los alimentos las mejores opciones para consumirlas. Sin embargo, yo te recomiendo en este video, mezclalo con tus frutas de la mañana, quedará deliciosa. Mezclala con yogur griego. Algunas personas la prefieren con leche. Sin embargo, esto puede distender un poco tu estómago. Pero si de comer avena sola se trata, probablemente la dejes pronto porque no es tan rica si no está acompañada. Acá hay otro error, el error número 5. Algunas personas dicen doctor, a mí no me gusta tanto la avena y aparte es solo fibra y solo proteínas. ¿Para qué la voy a consumir? Bueno, la avena es muchísimo más que fibra y proteínas. Pero antes de hablarte de eso, déjame decirte el 80% de nosotros, así como escuchaste, 8 de cada 10 personas que están ahora sentadas viendo este video no comen suficiente cantidad de fibra en su día. Esto lo sabemos muy bien y esto es muy riesgoso porque sabemos que el cáncer de colon se relaciona fuertemente con dietas occidentales bajas en fibras y altas en grasas saturadas, en grasas trans, en azúcar y en ultraprocesados. El cáncer de colon es uno de los principales cánceres que aqueja a los mayores de 60 a 65 años. Entonces es muy importante que consuma fibras. Sin embargo, la avena no solamente tiene fibras, tiene vitaminas, tiene minerales. Claro que en pequeñas cantidades, pero también en pequeñas cantidades tiene grasas buenas. De la poca cantidad de grasas que tiene la avena, el 80% son grasas buenas. Pero a este punto quería llegar. Tiene poderosos antioxidantes y antiinflamatorios llamados avenantamidas. Las avenantamidas son poderosos antiinflamatorios, poderosos antioxidantes que con otros hábitos de vida saludable van a mantener tus arterias sin colesterol, van a mantener salud cardiovascular, van a mantener salud renal y van a mantener tu cerebro desinflamado. Es muy importante consumir suficientes antioxidantes y suficientes antiinflamatorios de buena calidad. La avena tiene todo esto. Es barata, es deliciosa, es fácil de comer y es fácil de acompañar. Otro error que escucho muy frecuentemente. Doctor, yo soy intolerante al gluten, no puedo comer avena, soy celíaco, no puedo comer avena. Esto es un error. Déjame decirte una cosa para que quede bien clara. La avena no contiene gluten, así como escuchaste. Lo que sí ocurre es que las empresas que procesan la avena muchas veces procesan también trigo, centeno y cebada y ocurre lo que se llama contaminación cruzada. Algunas partículas de gluten pueden caer en esa avena y pueden desarrollar problemas cuando la consumís. Hay una solución, consumir avena 100% libre de gluten. Esto es una etiqueta que llevan las avenas y que demuestran que esa empresa ha separado la avena del trigo, la centena y la cebada y te aseguran que no tienen gluten. Entonces los celíacos sí pueden, pero déjame decirte una cosa para ser bien cuidadoso. Si vos sos celíaco, una condición donde el gluten desarrolla una respuesta de nuestro cuerpo que hace que el intestino se vuelva, nuestro intestino delgado se vuelva atrófico, las velocidades disminuyan, nos produce diarrea, dolor abdominal, mala absorción y demás, es muy importante que le consultes a tu médico esto de la avena. En especial porque la avena puede tener una molécula muy parecida al gluten que en algunas personas puede desarrollar efectos secundarios parecidos a la intolerancia al gluten. Mi recomendación empieza de a poco, empieza probando si la avena te cae bien y siempre con recomendación de tu médico. Por último, antes de hablarte de los beneficios en dos minutos, la avena no es un alimento mágico, no existe alimento mágico. En Dr. Veller creemos que hay alimentos fantásticos, ajo, cúrcuma, jengibre, agua con limón, avena, café, mate, té y más de 50 a 60 alimentos que tenemos en nuestro libro El Superpoder de los Alimentos. Pero ninguno es mágico. Si vos consumís avena todas tus mañanas, pero lo acompañás de una chocolatada con azúcar, lo acompañás de una gaseosa, lo acompañás de una galletita, lo acompañás de un snack y seguís consumiendo azúcar, seguís consumiendo grasas malas, entonces la avena no tendrá ningún beneficio, en especial si sos sedentario, en especial si no controlas el estrés, en especial si no tratas el insomnio. La avena no es mágica y debe formar parte de una vida totalmente saludable para que así funcione. Ningún alimento va a reemplazar los buenos hábitos que tengas. Además, recordá que la avena acompañada de una vida saludable tiene todos estos beneficios y vamos a ir muy rápido. Uno te ayuda a perder peso porque distiende el estómago, te mantiene lleno, evita la absorción de azúcar o disminuye o mejora en realidad la absorción de azúcar y colesterol en el intestino. Número dos, al disminuir la absorción de azúcar puede ayudar a retardar la progresión de la prediabetes o la diabetes, mejorar los controles del azúcar en los que ya son, en especial con una vida saludable. Colesterol, esa red que te dije, evita la absorción de algunas moléculas de colesterol, pero también evitan que los ácidos biliares necesarios para absorber el colesterol en el intestino queden atrapados y cuando quedan atrapados esos ácidos biliares están compuestos de colesterol y van a ir a la materia fecal. Entonces nuestro hígado va a deber fabricar más después y no se van a reciclar tanto. Disminución del colesterol malo, cáncer. Hay estudios que muestran el consumo de granos integrales, avena, por ejemplo, con la disminución de cáncer de estómago, cáncer de intestino delgado y en especial cáncer de colon. ¿Por qué? Porque las fibras hacen que sustancias tóxicas estén menos presentes en nuestro intestino y tengan contacto con sus paredes, pero también por sus poderes antioxidantes y antiinflamatorios. En la enfermedad cardiovascular, la principal causa de muerte en el mundo, infartos, ACV, daño renal, ruptura de aorta. ¿Por qué? Porque ayuda a cuidar con sus antioxidantes, antiinflamatorios, porque te ayuda a perder peso, porque controla mejor el azúcar, porque controla mejor el colesterol. Todo esto son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Inmunidad y salud mental te puse. Las bacterias, las bacterias buenas que habitarán en tu intestino luego de algunas semanas de consumir avena, mejorarán tu inmunidad y también cada vez hay más evidencia que incluso pueden mejorar tu salud mental, mejorando tu estado de ánimo, disminuyendo tu irritabilidad y mucho más. Pronto sabremos más de esto. Y por último, músculos. Habrás escuchado que muchas personas que hacen fitness, que hacen musculación, que van al gimnasio o que corren, consumen avena. ¿Por qué? Porque tienen muchas proteínas, proteínas buenas, que combinados con otros alimentos los mantendrán fuertes y los mantendrán saludables. Me encantaría saber de qué lugar del mundo nos seguís y cuál es el próximo tema que querés que hagamos. Espero que esta charla te sea útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.